Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Seguramente que si fuéramos preguntándole a cada persona cuál es su regalo ideal pues bueno, nos encontraríamos que según qué tipo de persona y sobre todo qué tipo de situación envolviera su vida bueno, pues cada uno pediría un tipo de regalo muy distinto Nos podríamos encontrar desde aquellas personas que tienen hambre que bueno, pedirían pan por decirlo de alguna manera a aquellas personas que tienen alguna dolencia o enfermedad que bueno, pedirían salud pero, y esos que tienen todo, esos que en este mundo material lo tienen todo, casi todo lo posible qué tipo de regalos podrían esperar, qué tipo de regalos querrían tener quizá el mantener su poder en esta vida e incluso alargarla hasta la eternidad creo que sería, ya digo, un buen regalo para esa gente seguramente que uno de esos que los pondría contentos ya digo que en esta temporada, en esta época de navidades en gran parte del mundo se viven, digamos, distintas emociones y sentimientos a muchos niveles unos relacionados directamente con sus creencias religiosas y otros, si no directamente con esas mismas creencias sí, porque el entorno, digamos, familiar y demás, pues bueno, reúne a las personas a personas que están, son queridas y, bueno, por las circunstancias de la vida se encuentran unas lejos de otras la mayoría del tiempo del año pues bueno, en estas fechas generalmente hay muchas personas que se vuelven a reunir se hacen regalos, bueno, se hacen fiestas hay multitud, ya digo, de emociones y sentimientos que expresar en estas épocas, siempre, todos los años pero ya digo que desde todas estas grandes, digamos sentimientos, estos sentimientos de alegría y demás también nos podemos encontrar incluso como he dicho antes, aquel que, bueno, tiene enfermedades y falta, le falta a alguien es la hora de recordar que han llegado los días en los que alguien estaba al otro lado de la mesa y en esta circunstancia en estos tiempos, en estas circunstancias ya no se encuentran por distintos motivos por que hay muchas formas de desaparecer de la vida de las personas no simplemente, bueno ya sabéis de que se mueren las personas ya digo que hay muchas formas de ver esto porque si nos damos cuenta quizá el gran regalo el gran regalo que todos querríamos quizá ya lo tuvimos ya no lo hicieron todo el mundo este ya digo de las navidades y demás todo relacionado con bueno con el mundo de las religiones daros cuenta que hay un gran regalo que nos hizo por decirlo de alguna manera uno u otro Dios me da igual llamarlo de una forma o de otra porque en realidad lo que hay mucho más grande que cualquiera de nosotros aunque eso sí compuesto por cada uno de nosotros también es mucho más grande que ya digo cualquier tío con una garrota de una u otra religión ya digo que lo que lo que sí es general en muchas de las religiones es que ese Dios por decirlo de alguna manera nos concedió como gran regalo el libre albedrío esa dignidad y esa libertad que nos haría buscar bueno la verdad por decirlo de alguna manera sin ninguna cadena sin ninguna barrera sin ninguna muralla sin ninguna ley que hiciera que unos u otros personajes unos u otros hombres por decirlo de alguna manera en honor y eso por medio de uno u otro Dios ejerzan tiranía ejerzan leyes que nada tienen que ver con ese libre albedrío que nos concedió ese u otro Dios ya digo pero es que ese libre albedrío nos lo han quitado nos lo hemos quitado nosotros mismos por medio de bueno puestos de poder a los que de que accede uno u otro tiene que seguir rigiendo bajo esas normas y esas leyes que son las que rigen a todos los demás y en cierta medida aunque luego vemos que bueno los gobernantes tanto políticos como religiosos sus hechos y sus actos nada tienen que ver con sus palabras ya digo estos personajes lo que si nos hacen a uno u otro nivel es quitarnos esa dignidad ese libre albedrío que aquel Dios nos hizo como regalo quien son esos personajes para imponer leyes que no ha puesto ningún Dios para obligar a gente a escuchar simplemente su voz sin escuchar al otro lado de del muro que se fabrica por medio de sus leyes y normas quien nos ha dicho que esos personajes tienen derecho a enfrentarnos y señalarnos como enemigos y malos a los que piensan de otra manera porque en el otro lado les han hecho exactamente lo mismo los han guiado desde que nacen como borreguitos por los pasillos por los atriles al corral o sea y no hay más y ya digo que una u otra religión tenga una parte u otra en relación con otra significa que quizá todo viene de una antigua verdad pero ya digo la verdad deberíamos de saberla si tuviéramos ese libre albedrío lo que no podemos creer es que la nuestra es siempre la única y la irrefutable sabiendo que las demás religiones al menos las importantes en la mayoría de las cosas están de acuerdo simplemente luego los enfrentamientos se tratan de unos u otros personajes que bueno de que hay un puesto y hay dos que lo quieren pues bueno uno tiene que decir no no esto es que así pero un poco para allá y el otro así pero un poco para allá y la vida de las religiones y de los reinos se basa en eso en guerras en batallas en concilios en tratados en los que se ha debatido por ejemplo cuando todo esto de la religión cristiana tal cual la conocemos hoy el desarrollo el desarrollo que tuvo en la historia pues cuando bueno Cirilo y los nestorianos bueno unos defendían ya digo unos un poquito para acá y otros un poquito para allá pues unos pasaron a ser bueno los papas y otros pasaron a ser los diablos los herejes los malos eran gnósticos una sexta dicen algunos personajes que bueno iremos viendo en sus distintas atribuciones y sus como siempre digo en sus distintos trajes y eso que os digo siempre muchachos pues que a ver si en esta en este mes voy tratando un poquito el tema este de las religiones para hacer ver un poquito que quizá no hay que tomarse tan a pecho y tan eso tan como verdad lo que nos cuentan en uno u otro lado porque quizá todos varían en las mismas cosas porque son precisamente las que quieren contarnos cada uno de una manera para que no sepamos qué significan en realidad quizá esa llave esa llave que siempre digo por ahí en la cancioncilla la llave de la reja muchachos de mi amiga libertad la llave de la reja que encierra el libre albedrío en bueno en una cárcel invisible que nosotros somos un ladrillo que cada uno de nosotros somos un ladrillo que construye esas murallas que encierran ya digo a nuestra libertad a nuestro libre albedrío a nuestra dignidad y eso que os digo siempre muchachos que aunque falte mucho para las navidades pues eso que feliz navidad ya a todos que os quiero muchísimo a todos y que queréis que os diga más muchachos que somos uno que soy otro tú un ladrillo que son a todos que son que son que son que son